Este es el síntoma de un televisor que en un futuro se le va a arruinar la pantalla. Inicia con una pequeña línea ya sea horizontal o vertical y después se va a cubrir toda la pantalla de rayas de colores. Pero esto es lo inicial. Bueno, pues aquí está el televisor con estas rayas. Cuando esto pasa, generalmente ya no hay solución. Cuando eso pasa, el problema, o puede ser la tarjeta TECOM, o son estos flex que van a la pantalla. Pero generalmente es la pantalla. El problema es que cuando eso ocurre, ya no hay solución.